Ingeniero Octavio Novoa, con las mejores entrevistas nacionales e internacionales del ramo de la construcción. Solo aquí en guanatosfm.net Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Gracias por ver el video Señoras y señores A partir de este momento, sus hormonas y sus sentidos se activarán al 100% Muy buenas noches, sean todos bienvenidos como cada jueves y en punto de las 8 pm a este su programa cómico, mágico, no musical, Compadres Bar El programa más irreverente de Guanatos FM Los dejamos en compañía de sus compadres Abraham York y si comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a su programa Compadres Bar, compadre, buenas noches ¿Cómo andas? Compadre, buenas noches, ¿Cómo estás? Pues mira ya aquí con el calorcito Ya, ya, ya Sí, ni de buenas ya, jueves, ya se está acabando la semanita Jueves, hoy ¿Y el mes? Programa histórico porque es 29 de febrero Primero, año bisiesto Año bisiesto, entonces tenemos hasta el, ¿Hasta cuándo? Hasta dentro de 4 años, hasta el 2028 28 por ahí, si Dios quiere nos deja llegar Sí, no, no, es primero, así que por hoy disfrútenlo porque es programa especial Especial, especial No se repite hasta dentro de 4 años este 29 de febrero Así que por bueno Terminando mes, compa Se acabó el mes ya Se acabó el mes, se acabó el frío, regresó el calor Se acabó el frío, hace como 15 días teníamos a quedar fríazo con los frentes fríos Chamarrón y todo, y ahorita, vámonos Ahorita, malio madre, así que pues Acabas de subir la ropa y hiciste un chicharrón ya No, manches, está el pinche calor, pero bárbaro A todo lo que da, compa Yo era güero y ojos de color, no, pero güero sí, ya estoy moreno de tanto pinche sol Yo también, yo también estaba, de verdad, y ahorita reteniendo líquidos me veo un poquito más Pero bueno, aquí estamos ya listos para darle Los invitamos a que participen con nosotros, ya saben, a través de la página de Facebook Por ahí a los que vieron, ya estamos ahí echándole para lo de YouTube Para que puedan participar también a partir de YouTube Para que puedan hacer ahí las aportaciones Nos preguntaban que cómo podían hacer eso Entonces ahí vamos a abrir el canal para que puedan ahí poner súper comentarios Y no sé qué tantas cosas ahí que mandan sus mensajitos Y ahí ya les puedan apoyar con eso Sí, al rato que nos visiten o que nos vean más bien ya en YouTube Sí, en YouTube, vamos a mudarnos a YouTube Pues ahí ya no hay manita arriba, pero en YouTube Sí, está el me gusta, ¿no? Ah, creo que sí Sí, está el me gusta o el no me gusta, pero que pongan Bueno, si ponen, también nos cuenta como vista A partir de la próxima semana ya les vamos a avisar Para que puedan ver el programa ya directo en YouTube Más fácil se supone que va a ser para ustedes Me comentaban ahí que es un poquito más fácil Este, ya saben, participen con nosotros a través de nuestras redes sociales El WhatsApp 33 17 28 01 13 Y participen con el tema que tenemos el día de hoy Ustedes son Team Calor o Team Frío Team Frío Díganos qué onda a ustedes Si les gusta o no les gusta el calor Les gusta el frío Ahorita que veníamos aquí entrando a cabina A nuestros compañeros anteriores Este, Viri decía que ella era Era Team Frío Team Frío Y luego aquí Viri, este La comadre aquí es La dueña de las quincenas de Lirra De Lirra es Team Calor Ella dijo que Team Calor Dijo, ay caramba, pero bueno Y tú, Isra, ¿qué Team eres? Isra, que nos diga que eres Team Calor, Team ¿Tim qué? Team Frío Entonces ahí es una buena combinación Ahí, ya vamos a ganar Team Frío ¿Tú, compa? No, yo Team Frío también, sí, no, la verdad que Sí, yo también soy Team Frío Está el pinche calor, pero Ay, fatal Insoportable, la verdad Sí Y a los que están preguntando aquí Que el compa Yorkie, ¿qué onda? Pues el compa Yorkie ya nos tiene abandonados Ya no quiere venir Ya no No sé qué, ¿alguien le dijo algo? ¿Qué show? Pero ya no quiere venir el compa Como la canción Andaba de parranda Sí, ¿no? Es cierto Andaba trabajando el compa Yorkie Dice que anda trabajando Esperemos que sea cierto Es que le tocó cierre de mes Pues sabe que andará cerrando el compa Ahorita ya son las ocho Ya, ¿qué chingas puede cerrar las ocho? Pero bueno Andará abriendo botella y cerrando Cerrando negocios, yo creo Pero bueno Algo andará haciendo No sé qué ande haciendo el compa Yorkie Dice el rato se conecta O nos saluda Y que nos dé el reporte Eso es todo, Joaquín Sí, no Hay que nos diga a ver qué onda Que nos diga a ver qué onda Y pues bueno Que empiecen ahí con las participaciones A ver qué Que nos digan Ahí nos dicen Aquí mira Eduardo lea Calor por supuesto Para disfrutar bien las chelas Bueno es que ahí Estaba en la publicación Que pusimos hace ratito En Facebook Eran los pros y los contras Que decía como que Los que estaban a favor del team Calor O en contra del A favor del team frío Frío Y los que decían del team calor Es que decía que Es la excusa perfecta Para echarse una cervecita alada Como comentan ahí ahorita En el Facebook Dicen que es Pues sí Que la cerveza Esa cae bien En todos los días No necesariamente Dicen que en el frío Es el tequila Pero como a mí El tequila me da gastritis Ya pues vale madre Entonces tiene que ser Una cheve Sí una cheve Nomás este No me se antojan Que se enfriara la cerveza Así Ese no importa el clima La verdad Eso no importa Que sí Hay que decir que no Si está haciendo un calor Pues es como que el pretexto Este exacto Para chingarte una Una cerveza bien helada ¿Será? Pues es que Se antoja mano Y se antoja el calor Y la agarra uno Y ay wey Que buena está Si cierto Bueno otra Y otra Y valió madre Como ahorita simplemente Que veníamos siempre Es el cafecito ¿No? Ahorita si decíamos Si cierto Ya se antoja algo más helado Bueno está escarchado Ya no Ya el café Ya el cafecito Ahorita que veníamos No Llegué y no Hoy no llegué por café Hoy llegué mejor por un suero Porque está el pinche calor No yo si traigo mi café Pero si dije No si algo más helado Sí no Porque la verdad Si está el calor Ya está bien 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 Pero si has escuchado Eso que se compensa Dicen que cuando tengas Mucho frío Te comas algo helado Este me lo llegó a decir Hace muchos años En la prepa Un profe Que llegaba De ese tipo de fríos Y a veces llegaba Con su frappé Y yo te pasa Que onda con el profe Sí neta Y decía Tómate algo helado Como eso de las doce Y tu cuerpo se Agarra el clima O sea te baja el frío Y yo O sea tenía mal El termostato El profe Y en tiempo de calor Neta llegaba Con su café caliente O su té O sea Qué pedo Y te decía Que te compensaba Y no me acuerdo Después en el despacho Me tocó Cuando trabajaba Me tocó también Este un contador Que colega Que me decía Y llegaba Igual Y si una vez Le calé Y dije Ay está loco Pues no sé si sí Pero le dije De que sirvió De que me sirvió De algo me sirvió Bueno lo que sí sé Es que Que nos digan Si es cierto eso En lugares Muy calientes Como Veracruz Todos esos lugares Te ofrecen café Al mediodía O sea así es No sé si tenga lo que ver A lo mejor Que tomas caliente Y como que el cuerpo A lo mejor se Se relaja Y no sé Se equilibra Como ya estuvo Algo No sé Qué chingas pase Pero bueno Oye antes de seguir Este agradecer A nuestros patrocinadores Que tenemos aquí A nuestras espaldas A los baños San Juan Bosco San Juan Bosco Paísita Bombita Yarael El Black Gym El Cheta Pizzería Ya saben Mándenle su mensaje A través del 37 2801 13 Del Whatsapp Para que les ayuden Y que creen Tenemos regalitos Lo que nos gusta Regalos Regalos Aquí en Vámonos En este En el super programa Compadre Bar Vamos a regalar Tres cortesías Para los vapores San Juan Bosco Así que ya saben Para que nos digan Si es cierto que no Se meten al vapor Con el calor A las 3 de la tarde Mírate que Cuando está el pinche calor Ya que ahora que está Que en abril Mayo Yo voy al vapor De todos modos Como eh Yo si voy al pinche vapor Pero es diferente En la calle Está el calor Y tú no mames Como así el vapor A más calor Pero es diferente Porque te das un duchazo El agua viene helada Si ya te metes al gusto Entonces ahí está Saluditos para que Ya saben Apúntense Para que se lleven Su cortesía Para los vapores Para una Una cosa para la entrada Del vapor San Juan Bosco Así que Échenle Apúntense Tenemos tres cortesías Para el día de hoy Gracias a los vapores San Juan Bosco Que se pusieron ahí La de Se pusieron guapos Se pusieron guapos Con las cortesías También acuérdense Que las mujeres participan Sí, claro Pueden entrar Ya sea al privado O Madres Bellas Participan por su Se van con su pareja Y ya pagan ahí Nada más pagan uno Uno y el otro Entra gratis Entonces ya se van Ya con lo otro Con lo que se ahorran Se chingaron una chévesa Ahí adentro Y se van con su pareja Y tienen hijos Se hacen como yo Se pagan Los niños se nacen Que no pagan No, los niños no pagan Los niños no pagan Ahí Sí, sí disfrutan los niños Gracias ahí Ahí tienen promo Para los niños No se relajan igual Los papás Pero los niños sí No, los niños se divierten Menores de 12 años Se están gratis Así que Gracias a los vapores San Juan Bosco Nos dicen aquí Saluditos Saludos compadre Yo definitivamente Tien frío Aunque ¿Quién? He de decir que en Guadalajara No hace frío Todo el año Pero el calor Sí está insufrible Sí Sí, la verdad que Es que voy a sonar Acá como viejito ya Pero Yo me acuerdo que no hace Tanto calor aquí en Guadalajara No Era un clima chingón La verdad En calor Siempre se ha hecho calor pues Pero ya No, decían que en Guadalajara No hacía calor O sea, yo me acuerdo que Venía gente de Monterrey Mis familiares Y dicen Esto es calor Esto es calor postre Es más, podíamos estar sin ventilador Y ahorita la verdad Ya no es un lujo Ya es de que el lujo El año El año pasado Nos atacó el calor Horrible Cabrón Y dicen que este año Y dicen que este año Va a estar Peor 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 Pues simplemente Ahorita va entrando Y estás en el sol Veníamos hablando Eso que te quema No, no, no El sol ya quema Pero dice uno Ay, güey Estamos en Últimos de febrero Últimos de febrero Sí, no La verdad que sí está El Guadalajara Los que nos escuchan Fuera de aquí De Guadalajara Este Oye Hablando de los que nos hablan Los que nos escuchan Fuera de Guadalajara ¿Sí viste el reporte Que les mandé el otro día Prima? El reporte Joaquín ¿Cuál? Les mandé Les compartí ahí De dónde nos escuchaban De dónde Aunque usted no lo crea Nos escuchaban El otro día Nos estaban escuchando Desde Argentina Así que muchas gracias No sabemos quién Una persona Pero alguien Nos estaba escuchando En Argentina Ahí nos llegó a mí El reporte Que nos habían escuchado En Argentina Sí, sí, lo puedo poner Israel En Argentina Y no me acuerdo No lo puedo poner Porque ese lo tengo yo nada más Ah, cierto En el programa Me tenía que compartírselo Pero ahí nos aparece Que nos estaban escuchando Y dije, ah, toda madre Gracias No sabemos quién Pero alguien Nos estaba escuchando En Argentina Algún che, boludo Nos estaban escuchando Los dicen aquí Mira, tenemos más comentarios Este, comentarios Comentarios Es que el calor Pues No viste que yo le dije No nos trae pendejaríos Porque ¿Qué le dije a la comadre? No te vi la próxima semana Y luego me dice Ni cómo Pues todavía no llega Esmeralda Carranza Dice Yo antes era Team Calor Pero ya con el paso del tiempo Ya soy Team Frío Me consta Antes de acá Todos teníamos un pinche calor En ella con suéter Y que no Tengo frío Y chingas Estás mal de termostato Como que ya se anda componiendo Entonces Todo bien Todo bien Y luego Ramón Ríos Saludos comadre Y Abraham Saluditos Ay, saludos compadre ¿Cómo andamos? Todo bien Saludos a la comadre Este Dice que quiere uno Él se apunta para las cortesías Ahí está Hecho Apuntado para la cortesía De los baños San Juan Bosco Nos quedan dos cortesías Para el día de hoy Cortesías chicos Así que apúntense Apúntense chicas Bellas Comadres Pues mira aquí también dice Que nos está viendo Jessy Delgado Saludos a mi prima La veterinaria Sí, oigan Ya saben que tiene Los cortes ahí Vayan con mi prima Sí, sí, ya saben Hay que llevarla Hay que este Pues sí, hay que apoyarnos ¿No? Los dedos que vamos Sí, ahí estoy Los que tienen ahí Ya saben Bueno, vamos a Aquí traigo más Aquí traigo el dato Ahorita el teléfono Se los voy a pasar Para los que no vieron El programa Pueden ver la repetición Vean la repetición La semana pasada Que nos estuvieron acompañando Dos médicos veterinarios Excelentes La verdad Estuvo Gilberto y Jessica Aquí con nosotros Y el teléfono de ellos Es el 33 11 09 19 03 Ahí va otra vez 33 11 09 19 03 De veterinaria Animalia Ahí por ¿En qué calle está Primo? Está en el domicilio de Rivas Guillén Número 864 Ahí por la colonia Talpita Que decíamos que ya ganamos Seguidores en Talpita Por cierto Saluditos Saluditos Y más que recomendados Este El doctor El médico veterinario Jesse Hill Ahí están Excelentes Listos Y puestos para Para ayudarles Con sus animalitos Con sus animalitos Pueden mandar ya saben Sus mensajitos de Watt al 33 27 2801 13 Así como lo hizo ya Este Isabel Rojas Saludos para los compadres Bar Saludos a la comadre Viva el tim frío Sí, tim frío Sí, tim frío Silvia Pérez Saludos a los Los escucho Acá en la colonia Rancho Nuevo Saludos por su programa Y saludos a la comadre Mundial del mundo Ah, cabrón A la comadre Del mundo mundial Será? Más bien, ¿no? Muy bien, comadre Saludos a Silvia Gracias Silvia Que nos escuchan Desde Rancho Nuevo Desde Rancho Nuevo Ahí por Que es periférico Y No, Belis No, la calzada La calzada Sí, que nos correja Si, si o si no Pero creo que por ahí Es Rancho Nuevo Sí Que tengo por ahí Donde está la Plaza Independencia Creo que es ahí Este, luego acá tenemos Por fin Más Sí Isabel Isabel Ríos López También nos está viendo Nos dice aquí Mira, si me dio hace frío Te pones el guante De la mano izquierda Y se quita también Nos dijo una maestra En la secundaria Que en su momento La juzgamos como ¿Qué creen? Pues como loca, ¿no? Y tienes la razón Ya lo comprobé Sí, ¿no? Así como cuando estás dormido Y que tienes calor Y como que te destapas una pierna Y como que se equilibra ya ¿No? Así como que Ay, güey Porque no sé si les ha pasado O a mí sí me pasa seguido Que estás acostado Tienes un chingo de calor Y luego te quitas Bueno, ahorita que tapo con sábana Te destapas Y luego si hace poquito Eresito con el ventilador Ay, cabrón Como que te da frío Ya no sabes si taparte ¿Qué vas a hacer? Sí, ya no sabes ¿Qué onda? Así destapas media pierna Y ya Ahí como que equilibras Se equilibra el termostato Que lo traemos ya Este Imelda Ríos Nos dice Hola, madrina Hola, hija ¿Cómo estás? Hola, saluditos Carolina González A mí también Definitivamente me gusta más El frío Ahí está No, es que creo que Vamos a hacer la votación Pero definitivamente Yo creo que vamos ganando Los del team frío Sí, el team frío Son muy pocos Los del team calor, ¿eh? El team calor Armando Castellano Saludos Échenle ganas Gracias Gracias Desde Los Ángeles Sí Y hubo, también tenemos Nuestros seguidores Y no es de Los Ángeles Y la cinco de febrero, ¿eh? De los United States Sí, para que vean Para que vean Este, Gilberto Pérez Ah, mira, nos están saludando Nos están saludando Hola de los Acabamos de hablar De que son muy buenos médicos Veterinarios Están viendo Y luego dice Juan Javier Ríos Juárez Una cortesía Yo ando aquí Todo chicloso Pues ya salió Ah, caramba Ah, caramba ¿Cómo está eso? ¿Cómo que anda chicloso? Si yo ando acá ¿Cómo anda chiclosón? Ah, pues ahí está Apuntado una cortesía más Ya salieron Nos quedó una cortesía Así que dénse la recia Porque Comadres Están yendo con todas Cortesías con los compadres Este Mira, aquí nos dicen Acerca de lo del Del team Del team calor Otra de las cosas es Que no traes Tanta ropa puesta ¿Será? Eh, pues sí En mi modo que tragas Chamarrón No manches Oye, pues Ahí sí te va a necesitar Pero loco Bueno, los que se andan De botarga Mil respetos No te pases ¿Cómo le hacen? Hace Comadre, hace 15 días Tú venías con el pinche chamarrón Y ya no estaba haciendo frío No, es que ustedes Ahí está todo mal Yo venía con Chord Y tú venías con un pinche chamarrón Fue hace 15 Fue hace 22 Cuando empezó llover Creo que 22 o 15 días No, no, pues es que todavía Están chavalitos aquí Yo venía acá con Chord Y tú, yo vi que saliste Con un pinche chamarrón Dije Ah, caramba Está mal ella, estoy mal yo Uno de los dos No sé quién Este también Bueno, es que no pueden ver Los memes, ¿verdad? El que te mandé Está un meme Donde sale uno A ver, déjame decir Ahorita se lo mando a Lisa Para que me lo ponga ahí Y nos haga Para que los vean Para que lo ponga ahí Lo vean ustedes Sí, es que más bien Sería que los vieran Para que Sí, lo que Del team frío eso De lo que estamos hablando Porque a lo mejor Si nos estamos diciendo Estamos ahí Hablando de la gente Se va a identificar En más aquí en Guadalajara Que ya el pinche clima Con lo que decíamos Hace 15 días Estaba lloviendo Te acuerdas La ropa No se acaba nada Y luego Pinche frío Frío Y luego ya hacía calor Al mediodía Entonces como que Ya no saben aquí en Guadalajara A veces qué hacer O qué no hacer Está medio Medio locochón El clima El clima Este Siguen los saludos Susi López Nos está viendo Saludos Y luego dice Gilberto Pérez El médico veterinario Dice Hola, bonita noche Aquí presente La veterinaria Animalia A sus órdenes Saluditos Y Ya pasamos los teléfonos Para que se contacten Si quieren Ahí están Apuntados los teléfonos Los teléfonos A ver, déjame ver Creo que hay más mensajes A mí ya no me aparecen Me dice Que dice Es mi comentario Es más Pero no los puedo ver Y yo tampoco A ver, ahorita Los checamos ¿Dónde están? Mira, ahí está Así andamos Ahorita en Guadalajara Por si nos llueve Un pasamontañas Por si hace aire Por si hace frío Un suetecillo Un short Por si hace calor O sea, aquí están Está bien cabrón A veces el clima Aquí en Guadalajara Se pone bien intenso Porque no sabes Qué tienes que hacer Porque tú Ay, güey Pues ahora ¿Cómo nos vamos Vestidos el día de hoy? Me llevo Sales en la mañana Con fresco Sales este Al mediodía Un pinche calor Que no lo aguantas Con nada Y luego en la noche Otra vez fresco O si no es que En la tarde Una llovizna No, no sabe uno No, no sabe uno Ya ni qué onda Ya sé Lo dice Eduardo Lea Ayer salió uno No, no frío No puedes No puede ¿Qué dice? Puedes hacer nada afuera No puedes hacer nada afuera El frío solo es bueno Para el cuchicuchi Entonces, ¿qué será? Eduardo Lea Eres que Team Calor Team Calor Él ya había puesto El que era Team Calor ¿Ah, sí? Fue de los primeros Que puso que él era Team Calor Pues ese es de los únicos ¿Qué? Es el único Que se ha manifestado Hasta ahorita En el Facebook Es el único Que se ha manifestado Y acá la comadre Que veníamos entrando Y dijo que ella era Team Calor Pero la verdad Que sí este No, Team Calor Son pocos, ¿eh? Pocos los que se avientan Al calor Y luego Es que también Dice que para cuchicuchi Pero si te está dando frío Hasta vos vas a decir No, no me voy a quitar la ropa Estoy haciendo mucho frío Ni madre No, mejor no Me aguanto Ya ni ganas tengo Mañana ¿Y si hace calor? ¿Por qué está haciendo calor? ¿O qué onda? Si está haciendo calor Así que no Porque vamos a estar sudando Mejor no Estamos muy chiclosos Dijeron ahorita No, estamos muy chiclosos Mejor no Así que pues bueno Ya me acordé que siempre al rato Eh, mejor siempre sí A ver, déjame chicar A ver, creo que hay más mensajitos No sé por qué no los puedo abrir Mira, dice ahorita Gilberto Pérez Roma Muchas gracias No puede ser que ahí estamos Para echarnos la mano Sí, no, de nada Ahí estamos Gracias Este, ¿quién más? Pues ya María Trinidad María Trinidad Buenas noches Que nos digan qué onda Hola, buenas noches Esos que están mandando mensajitos Pues díganos qué son Sí, díganos qué son Team Frío Team Calor Que nos digan qué les gusta Qué no les gusta del frío Qué no les gusta del calor ¿Por qué les gusta el frío? ¿Por qué no el calor? Este, Carolina Velasco Saludos para el programa Compadres Bar Saludos a la comadre Y al compadre Yo me quedo con el Team Calor Ah, mira Uno más de Team Calor Uno más de Team Calor Para los que sean que no Ahí está Team Calor Pero dice, ¿cómo no? Yo la verdad Este Es que podría decir Como que un pro De estar en En calor Ay, cabrón Pues no Así como que Que Qué pro le puedes encontrar Pues como lo decía Ahorita aquí la comadre Cuando entramos Que andas así Prácticamente encuerado ¿Será? Que andas con chor Bueno, como a mí Que me gusta andar en chor Pues sí, podría decir Ay, pues andas en chor Más a gusto Pero las mujeres no ¿Te fijas? No andan en chor ¿Cómo no? Se andan casi encuerdas en la calle Yo las he visto a las muchachillas Es así hasta en diciembre Traen unos pinches Chorcitos Digo, yo me ando conquelando Y ellas andan con unas Bueno, sí Ya diría Diría mi vuelta La juventud de hoy Ya no tiene pudor Pues O no tiene frío O no tiene frío Una de dos Yo creo que la primera ¿Qué pedo? Porque el frío O las dos O las dos O qué pedo Oye, o está como las que Las chicas marcianas Que están ahí por Obregón También Las pinche brillas Y tú las veas ahí Pues ni modo Tenían que enseñar la merca El que no enseña no vende Tenían que vender El que no enseña no vende Entonces está cabrón Nos dice Mario de Concelo Te refrescas en una alberca Siempre y cuando tenga sombra No, y que tengas alberca Porque si no tienes Puedes tener la sombra Si no tienes la alberca Valió madre Valió madre, comadre ¿Cómo le hacemos? Solamente que agarres este Ahí un balde de saque carazos Ahí en el patio de tu casa Una tinita Una tinita Una tinita Le pones hielo Y tienes el refresco de cola Automáticamente Y tú sirves también Para las que tienen este borrón Vámonos también Ahí les ayuda Vamos relajando Vámonos de asiento ¿Cómo no? Aprovechando Sí, cómo no Agarras la tina del Pues ya ni si usan No, esas de las que ve antes Yo me acuerdo cuando estaba niño Que veo unas tinas de fierro grandes Así como que En las que me meten las chelas Yo me acuerdo que Si usaban muchas de las tinas Pues a lo mejor ahí te puedes Recostar Ahí medio acostar Sientes hasta Acapulco En la azotea En la azotea, claro No sé por qué usaban ese término Sí De Acapulco en la azotea Este, no es aquí Yo no soy tan joven Y sí uso short Pero prefiero que me critiquen A morir calcin Que me critiquen A morir calcinada Al que no le guste Que no lo vea Buen punto No, es que la verdad Es pinche calor O sea, ahorita que ya empezó Y estaba viendo las noticias Hace rato que Iban a entrar Creo que sin colas De calor Iban a estar en varios Tres aquí del país Del país Que se iba a pegar sabroso Entonces pues Mantenerse hidratados O sea, para los que son cheleros Cierto Ahí está la excusa perfecta Para poderse tomar una cheve No, y sí ponerse bloqueador Por el cáncer de piel Que la verdad Aparte que sí O sea, no nomás es eso O sea, sí está Hay que ponerse de bloqueador Y cuidarse así del sol Porque sí está fuerte Unas pichas maguitas Esa que Sí, es lo que estamos hablando De las manguitas Sí, porque estás en el tráfico De la ciudad Y está bárbaro Mira, aquí María Trinidad Dice que ella es team frío Y Gil nos dice Que la doctora Jessy Prefiere el calor Ya, de eso se manifestó Una más Tenemos cuatro de calor Cuatro de calor No me equivoco Creo que van cuatro Sí De calor Qué bárbaro O sea Oye, pero que nos digan ¿Por qué les gusta el calor? ¿Por qué prefieren el calor? Aquí ya viene Mira su teoría A ver Dice Gilberto Que Jessy Pues la doctora Jessy Dice que su teoría Es que andas con ropa Más ligera Los días más alegres Hasta incluso El reino animal Animal y vegetal Se ponen más bonitos Y proliferos Con el calor Con el calor Pues yo me pongo De mal genio Este, aparte Ah, sí O sea, con todo eso que hice Yo también A mí me pongo de mal genio Se respeta Se respeta del creyente Sí, pero yo también Me pongo de Aparte El reino animal humano Se pone de mal Sale el animal que llevo dentro Y me encabrono Oye, el tráfico ¿Cómo se pone? Todo, no nomás O sea, la parte de tráfico Se mentan La verdad, sí O sea, igual A lo mejor en todo tiempo Pero en el calor Sí la gente está Estamos así de que Yo tengo una teoría Siempre he dicho Que el calor Esa pendeja La verdad Aquí en Guadalajara Siempre que hay calor Como que todos Se ponen más No sé Descuidados Para manejar Se ponen locos Sí Aparte que sí O sea, como que el mismo calor Pues te estresa Y ves mentadas de madre En la calle En la calle Bueno, es cierto Con el del Team calor Que es el clima perfecto Para hacer una carnita asada Ah, sí, claro Puede ser Puede ser Sí, se está bebiendo También está cabrón Pero también en tiempo de frío Sí, en tiempo de frío Te acercas allá Al carbocito Y mueves el El bracero En algún lugar Te he echado Y sí Te echas tu carnita asada Una carnita asada A comparación de Bueno, no Con esto También en el En el frío También puede ser Una carnita asada Aunque no te la piensas tanto Sí, pero usted dijo O sea, no te la piensas El pedo ¿Sabes cuál es Para la carnita asada Cuando estás haciendo Pues el que está ahí En el asador En el asador Le va a dar calor Se va a tener que quitar la chamarra Y va a valer madre En ese rato va a estar a gusto Pero después ya no Y al rato empieza con la riuma Al rato Ay, estoy con dolor de espalda Y no sé por qué No, ya valió madre Me duele la rabadilla ¿Cuál es esa, compadre? Sí, es cierto Lo que es cierto De los términos La rabadilla Sabrá Dios Que esa era la rabadilla Aquí hay más saluditos De Juan Javier ¿Cuáles mis hijas? Saludos Saludos a Arumi Saludos Regina, Aileen Ahí está, saluditos Joder, saludos a todos Ay, saludos a mis papás Que siempre me ven Ah, saluditos de veras Nos mandan saludos a mis papás Siempre me ven Nos amo mucho Sí, saludos Saludos señora Ahora nos marcó Pero saluditos Porque nos marca siempre Antes de venir al programa Al programa Para decir que Sí, que nos vaya bien Que nos vaya bien Gracias Este, nos dicen que El bloqueador Hasta en invierno Oye, es cierto, ¿eh? Sí A veces está nublado O dice uno No, ahorita no se ocupa Pero sí está bien cabrón El calor Fíjate que yo estoy bien decidida O sea, de orteje al bloqueador Pero yo no me pongo Y este Conocidas mías Ya van dos personas Que me Que me entero que cáncer de piel Y dicen que Todo esto Este, por lo mismo Que no nos cuida Me incluyo en ellas Porque uno no se cuida No tomamos las precauciones Ajá Simplemente digo Nos subimos O nos ponemos a atender Y te está quemando Y dice la verdad No usas un bloqueador Pero ya está bien fuerte el sol Sí, no Pues si vas en el carro Vas al mercado Pero no, no es cierto Si tienes que traerte un bloqueador Oye, pero sí Cuando vas a la playa Bien que se lo pone uno Ay, si no Póntelo porque está Está más fuerte el sol Pues no, qué chingados Yo siento que está igual aquí ya Está igual, no Que está igual Lo que pasa es que Es en la playa Pues te da más calor Porque la costa Y la humedad Y la chingada Y estás en el marecito Y no hay palapita Sí, luego pues te hidratas Con una cheve Y a gusto Te metes al mar A la alberquita Sí, es cierto Sí A ver, pues que nos sigan Aquí comentando Ya saben a través del WhatsApp 33 17 28 0 1 13 Y nos digan Qué onda De qué Si son team De qué team son Frío, team calor Y que nos digan Por qué Por qué deciden Preferencia Hacia uno o hacia el otro Sí Jimena García Saludos para el programa De los compadres Va a dar muy chido El programa Yo antes era team calor Pero ya con el cambio climático El calor se pone horrible Mejor prefiero team frío Ahí está Ahí hay esa explicación Por qué Es que la verdad Que sí está el calor Bien insoportable Aunque digas Este Te quitas la playa O antes En una playa De más corta No se aguanta O sea, el calor Está increíble Igual La teoría de que Te subes al carro Y pones el aire acondicionado Está chida Pero Pues igual Y te bajas Y el pinche calor Sigue insoportable O sea, este es el El problema Yo creo realmente Que dices tú No, mi señora ¿Verdad qué onda? O sea, con el Con el pinche calorón, ¿no? Sí Entonces sí, este La verdad que sí está Bien, bien complicado Oye, saluditos Ahorita que estoy aquí Viendo el Me están saluditos A todos los compas De ahí del Vapor San Juan Bosco A toda la banda Que de hoy Nos juntamos los viernes Saluditos ahí Al masajista Más homosexual Que diga Más eficiente que hay Más eficiente que hay En los vapores Así que saluditos Saludos a la banda De los vapores De ahí de San Juan Bosco Este Recuerden que nos quedó Una cortesía Porque ya se fueron dos Así que apúntense Apúntense para la cortesía De los baños A la cortesía que nos queda Nos queda una cortesía Nos queda una cortesía Con padres y con madres ¿No? ¿La quieren? Apúntense Llame ya Sí, apúntense para que Se ve su cortesía A ver, déjame checar Aquí en el Face A ver si tenemos más saluditos Ya, ya tenemos Fíjate Renato González Mira Saluditos Saludos Al compa Renato Al compa Renato Dice que Buenas noches Chingón programa Ay, felicidades Fue cumpleaños de su esposa La semana pasada Saluditos, saluditos Se le han pasado Muy bien Son muy buenos amigos Este Y dice Mayra del Consuelo ¿Y si hacen un programa Del cuidado de la piel? Del cuidado de la piel Báñase con jabón neutro Puse bloqueador Póngase cremita también Para lo reseco Y no parezca al bañil Este Cuando vaya el vapor Échese miel en la cara Llévese sus yerbitas Para que Yo me pongo mielesita Siempre todos los días Me pongo mielesita En el vapor Salgo bien lisita la carita Me va más rejuvenecido Sí estaré bien No, vamos a pensarlo Tenemos que meterle a alguien Que sepa que hablar de esto Porque si no Un dermatólogo Y un dermatólogo Porque si no ya vieron Los remedios que yo le estoy dando Más suficientes con eso Cuídese Puso sombrero Cuando me la Sí estaré bien, ¿no? Sí, vamos a checar Gracias por la Gracias por el Por la aportación Vamos a ver si Si podemos conseguir Ahí un dermatólogo O si alguien nos está viendo Es dermatólogo Y si quiere apuntar a venir Es bienvenuti Este A ver Vamos a checar Creo que más comentarios Pero no nos puedo abrir A ver Ahorita vamos a ver Te aguanten Ténganos paciencia Ténganos poquita paciencia Por favor Oye, el compa Yorki Dice si de plano Se manifestó Se me hace que sigue Con su corte Sí De Sigue con el cambio y fuera ¿Será de cabello? De cabello Que onda, compa Yorki Oye, pues este Ya no se ha dejado Muchos programas Se me hace que ya tiene Tres programas de falta Uno más, compa Y te vamos a dar de baja Así que Ponte las pilas, compa No, anda chambeando Anda de trabajoso El compa Yorki Anda de trabajoso Pues no sé Creo que no puedo ver Los comentarios, a ver No, pues yo no Debe ser manifestado Con los comentarios Ahora estamos Estoy muy apagadones Veo que hay comentarios Pero no los puedo abrir Este, pero bueno Ya saben Sigan participando A través de nuestras redes sociales La página de Facebook Y próximamente Como les decíamos Al principio del programa Vamos a tener ya El canal de YouTube Para que puedan ver Ahí el programa Mandar sus comentarios Más, este Más práctico Más rápido Que pongan que nada más Este, así compadres bar Y ya Sí, así les va a aparecer Ya en directo En YouTube Ponen compadres bar Y ya va a aparecer Ahí el programa Para que no Porque si le ponen ahorita Creo que los Les manda Al de Guanatos Pero a veces Me decían que Luego no les sale El programa Que no está Ahí en orden Entonces sí A veces como que Se les complica un poquito Entonces lo que vamos a hacer Ahí vamos a ayudar Un poquito en eso Para que no les Les cuesta un trabajo Ya saben Todos que pueden ver La repetición Si no la pueden ver En YouTube La pueden buscar En Spotify Ahí sí Póngale también Compadres bar Y casi casi De cajón Ahí también Les aparece Mira nos dice También aquí Que este Un viajecito A la playa Con el team calor Pues sí El problema es que A veces si no tienes El tiempo Pues vale madre O sea Nomás te quedas Con el calor Espérate Tú puedes tener El tiempo Pero no el dinero Entonces ya valió madre Tenemos Otro 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 punto Otro punto Puedes tener el tiempo El calor Y las ganas De estar en la playa Pero a veces Si no hay los recursos Valió madre Valió madre Compadre Bueno te vas a la playa En la azotea Como decían En el alberquillo Lo malo es que no es tan divertido Entra en la pinche playa En la azotea Y no Este Tondito Y vámonos Sí No, no Te la pasas Mira los que están Este En contra del team frío Dice que traes Mucha ropa puesta Y ni así Se te quita el frío El frío Esos son los que Están A sus puntos Los que son team calor Así que pónganse ahí Los que son Pero yo de mi punto Que soy team frío Pero te pones a hacer Qué hacer O te pones a hacer Alguna otra actividad Y se te quita Te chingas un Un cafecito Con un Un cafecito de velador Dirá mi compadre Jorge Este Una buena chamarrita Una buena plática Un chaquetón Ya dijo La que salió En la tele Un chaquetón Y se te quita Todo el frío ¿Cómo no? No Y luego También Te han sido los de team calor Que te la pasas enfermo Cuando está en el frío Pues también ahorita Las semanas pasadas También toda la banda Anda enferma Por lo mismo Que estás en el calor Que estás en el frío O sea Entonces así como que No sabes para dónde hacerte ¿No? Que nos digan Qué más traen ahí A ver Sigan participando Ya saben Con nosotros A través de nuestras redes sociales Es que la palabra Es que la palabra aquí Está Media Te dice Team frío Este Me pongo un abrigo Y listo Ya no tengo Y luego el otro El team calor Dice Sudo todo el rato Y vuelo a Vuelo bien gacho Y vuelo bien gacho Me encanta el verano La verdad que Si te perjudica También el calor O sea Quieres que no Toda la banda A sudando Y si hay banda Que no le gusta Bañarse diario Y si A veces hay güeyes Que el otro día Fui a un centro De atención telefónica Este No vamos a decir Juan Pero Si Estaba Yo formado Y llegó un cuate Y ay cabrón Así que Me llegó el tufazo Y dije No mames Ay si es cierto Me volteé Y por más que me tapaba Dije No mames Que mal plan Y los que estaban Adentro Haciendo a los escritores Empezaron a voltear Pues es que entraba Al airecito Y se metía Y dije No mames Este güey Que onda Es que es el problema Que ellos como Ya no se si ya no se dan cuenta O que chingados Pues He oído que dicen que no Pero la verdad Este No no se O sea Si era Una situación triste Crítica Y lamentable Para todos los que Tenemos que aguantar El olor La verdad Afortunadamente Me atendieron a mi En chinga Y yo me fui Y llegó el güey Sentó en el escritorio De un lado Y yo vi así como El que Cuando se sentó La cara Aquí así como Siendo no mames Oye ¿Qué le dijo El ejecutivo? Este En este momento Lo teníamos No Yo creía De haber atendido En chinga Al contrario No No man O si le dijeron Un cubrebocas Pero con una Torunda Una toallita Húmeda Que huele a algo No creo que ni con Cubrebocas Librabas a esa madre Porque si estaba Ahora si que limosazo Que se pongan De perdida Sí Que piensen en los demás Porque Ahora si que los que usan El transporte público O usamos Ese cista gacho ¿No? Sí Los olorcitos Nos dice María Trinidad Y con el calor No puedes dormir Se levanta uno Sin ganas de nada Es que sabes Que es cierto Estás en el calor Estás en la cama Y todo mojado No descansas No descansas Pinchica Estás su y sude O es que te quedas Así dormido Y luego esperas No mames ¿Qué pasó? Todo mojado La almohada El almohada Y la cama Así bien feo Sí la verdad que No 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 Bien mucho Re feo Bien mucho calor Sí Entonces Nos dice aquí Imagínese subirse a camión A la mera hora del calor Con lo que deseamos O sea No mames Luego si estás acá Como mala suerte Te toca un güey medio alta Y te levanta acá la mano Así de Ah mi compa Te abandonó El desodorante Te traicionó Traes el de los siete machos Pero no se te Se te murieron siete Y te quedas Sí Ya te murieron como cinco cabrones Ahí Sí Luego dice que los del team calor Es otro meme que dice Me encanta sudar Todo el día Pero hay que buscar un ratito La sombrita No mames Es que Es cierto Es cierto Todo el día No sé Antonio Aldrete Saludos para los compadres Bar aquí Escuchando el programa Y él dice que es Hashtag Team frío Es que la verdad Que sí Tiene como que más Ventajas El team frío Definitivamente No sé Que nos digan Los del team calor Ahí expusieron dos Tres Pero díganos Qué onda A mí Hasta ahorita Los comentarios Que han dicho No me convencen Cambiarme al team calor No a mí tampoco Yo sigo de pie Y así O sea Así por mis hijas Me dicen Pero es que tienes niñas Sí Sí También fíjate Que con el calor Vienen mucho las diarreas El dengue O sea la verdad Es el pinche zancudo No manches Las moscas Ay sí Vas a comer alguna Estadí la mot Sí O estás dormido No te pasa Que tú tienes Y luego prende la pinche luz Y ya no se ve Es hija de la chingada Y la apagas Están esperando Y en cuanto la apagas Híjole Pinche lente Es visión nocturna Y ahora sí Ya vas a ver Ahorita te voy a fregar Ahorita te voy a encontrar Con un láser Espérame Que no dejas dormir Es cierto Gloria Velasco Saludos para compadres Imagínense el sex 80 a las 3 de la tarde Pues bueno Ya no es este Ya no existe la La ruta como tal Pero Tomas el La línea esa que es Macroperibérico Hasta la madre Yo lo he visto Entonces Sí No no El tren ligero El tren ligero Como a las 8 Ya no ocupas que sea en la tarde O sea cuando está el calor Bien cabrón Cuando salen toda la banda De trabajar ahí De San Juan de Dios A sus alrededores Yo he visto que toman El camión El tren No no manches Ya es imposible Imagínate todos Ya todo el pinche Ya sudados A lo que huele El tren ligero No no me quiere imaginar Y luego pues ya Ni aire Se me hace esa madre Ya el tren Ya 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 creo que ya No me interesa Oye Como llevó a mi hija Fuimos al mercado El otro día Este Al día Al pelín de ángeles Ya en Belazo Llevaba uno típico ahí Y me llevé Pues a mis hijas Tengo una chiquilla Una que habla Hasta pocos codos La ruta Este Le gusta echar Y luego dice Guácala Que hueco Le huele La esquila Y el señor Y yo Cállate hija Cállate A ver Vente aquí Donde yo estoy A ver Acomódate aquí A ver si sientes A ver si me callas No me salí Yo estaba No lleva ni donde ponerme Pero si cuando la abrasión Me agaché a agarrarla Dije Ojo su pinche madre Momentos incómodos Pero Si cierto Si Un momento muy incómodo Pero así de si cierto O sea Piensen en la Uno como quiera Las criaturas No manches Si no no Es que la verdad Que si hay gente Que dice tú No mames Que onda con este compa La verdad Si Huele en un gachito Si no no Si Este Lo dice aquí No se puede dormir Amanece un empapado Y no en el buen sentido Si Cierto Amanece todo pinche No 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 Es pinche calor Es horrible Y la verdad que el año pasado Si no fue como en feria Y este año Este pinta peor Pinta peor Yo creo que vamos a tener que Prender el aire Acondicionado Si no tienen Hay que comprarlo Si no tienen Hay que ir a cofre Y si no pues Hay que ver que peñamos No se que hacer O poner ese Ese el casero Que pongan el ventilador Con unos hielitos A ver que chingas Cimentamos Porque no La verdad El calor Si se está poniendo Más intenso cada vez La verdad que está Bien 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 complicado El calor Pero bueno Este No manches Cuando te toca Los que huelen a pacuso Puro team frío Es que No 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 La verdad Oye Ahí En este caso Bueno Nos trabajo no Pero los que son doctores O algo que les toque Ahí Atender a alguien Esto Mames Como esto Pues doble cubrebocas A lo mejor Y adentro No sé Una pinche todita húmeda A ver que te pones Porque no 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 A ver así que nos comenten Cuáles son los secretos Que se aventan O qué secretos O ahora sí que nos Coméntanos una anécdota O los secretos Para que no te den El patapú Dígate Como mujer Pues tú sabes que Cada mes va Llega Andrés Pero digo Sí hay que tener cuidado Decirles a nuestras hijas Porque imagínate No te bañas Con ese olor El sudor O sea No 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 Pero sí suele pasar Que los Que los niños Este O niñas Digo todos Ahorita se deben de cuidar Pero también las niñas Este Sí Sienten que estar al pendiente Y decirles que tengan cuidado Porque sí Pues sí hueles O huelen Pues lo que dicen ¿No? Cuando te llegan Y vas al médico A mí me tocó Y bueno Yo he ido al Issste Y a veces veo que están formados Y hay gente que se sienta al lado de ti Huele Y dices Ay güey Y luego ya veo que sale la enfermera ¿Quién viene aquí con el ginecólogo? Sí Yo ¡Ah no manches! Dijes yo lo tenía aquí al lado Y O sea Sí está cañón Sí hay que tener Un poquito de la enviesa Sí la verdad Y luego si vas al médico Y darte tu duchazo En el brío Ponen el pretexto Que porque está haciendo un chingo de brío Pero en el calor ¿Cuál es el pretexto? Sí hay que darse una De perdida limonzazo Con carbonato de arriba y abajo Porque sí No 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 Que se bañen Sí que se bañen Nos dice La banda de la static box Saludos compadres bar Tiene frío para calentarnos con unos vinagres Ahí está ya ves Es que el pretexto O sea El pretexto del vinagre Hay como sea Ya sea frío o calor Pero sí definitivamente No mejor el frío Sí no 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 Luego nos dice Oli Mi hermana Sí es mi hermana Saluditos Tus papás nos están viendo Nos mandan un saludo Y que el clima está loco Saluditos Saluditos Sí Muchas gracias por vernos Gracias Saluditos Y luego mañana es su cumpleaños Felicidades hermano Muchas felicidades Muchas felicidades No esperes regalos mañana No esperes regalos Ya con este saludo Fíjate nomás A nivel mundial O sea no 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 Ya Olvídate el regalo Ya olvídate Ya que más regalo quieres hermana Que más regalo que saludos Me invitas al pastel Nos das una rebanadita de pastel Nos ganamos Ok compadre Una cenita Una cenita Un pozolito para este frío Ya me gané Ya no la ganamos ¿Verdad compadre? Un pozolito mañana Y estamos hechos Este Dice aquí A ver nos dice Le echas perfume Adosurante A cubrebocas Como si estuvieras bajo el agua Aguanta la respiración Lo más que se pueda Ahí está el tip del doc Ahí está el tip del doc Entonces sí Este Tim frío Dice Olivell Los de calor Huelen mal Este Nosotros solemos a café Es correcto Es correcto Es que No 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 Si está cabrón La verdad Muchas gracias a todos los que están comentando Ya saben que pueden ver la repetición de este De todos los programas A través de todas las plataformas Ya sea Spotify YouTube En Facebook En Facebook En la misma página de Facebook Pueden ahí buscarlo Y les recordamos que próximamente La próxima semana ya Esperamos ya tener Ver directo en YouTube Nos ayudan Y aparte ya pueden hacer ya las aportaciones Porque ahí nos comentan Oye y queremos apoyar el programa ¿Cómo puede ser eso? Ah pues ahí en YouTube Creo que ya pueden hacer sus aportaciones Y aparte que ahí si nos cuentan las vistas ¿No? Y vean Chequen las vistas Y demás Manita arriba Y si les quedemos mal Pues manita abajo Pero ya nos comparten Y ya nos están viendo Para que alguien más se chingue también Si no le gusta Este problema me cae re gordo Pues mándaselo Que más gordo te caiga Exacto Este a ver Más recientes Oye le dice Gilberto Pérez Romo feliz cumple Olivia ya ves Ya te están felicitando Fíjate nomás Ya eres No 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 Olvídate del regalo Nada Olvídate Y ya cuántas felicitaciones tienes Sí no no Gracias Muchas muchas gracias En nombre de mi hermana gracias Muchas muchas gracias Recordarles que nos queda una cortesía Para el vapor San Juan Bosco Tenemos allá dos ganadores Este Ramón Ríos Y Oye serán parientes Se me hace que se apuntaron Toda la familia Ríos está apuntando Juan Javier Ríos Se me hace que están haciendo truco Voy a chicar eso Al rato en el vapor Voy a decir Oye toda la familia viene al vapor ¿Qué onda? Oye es que la familia Nos está apoyando Ah es que la familia está bien Bueno toda la familia Aquí presente la familia Oye que nos digan Nos escuchan Los que Los que nos están sintonizando Oye sí como ese de Argentina ¿Verdad? Está otro que decía Canadá También en Canadá Nos escuchan También teníamos ahí en Canadá Sí en Canadá También estaban escuchando Entonces muchas gracias A todos los que Nos han estado ahí Viendo y Era Jesús Rojo También nos está viendo Muchas gracias Ericka Delgado Saludos Saludos prima Saluditos Pues díganos Los que se van este Conectando Díganos que team Team frío Team calor Team frío Team calor Díganos que ¿Cuáles son sus ventajas? ¿A qué olemos los del team frío? ¿A qué huele? No, no es cierto Puede desatar controversias Oye dicen los de team calor Que cuando esté el invierno Que hay menos horas de luz Prende la luz de la casa Y ya hombre No sean codos Fíjate que lo bueno A mí sí me gustó eso Que quitaran el horario adelantado A mí no me gustaba Muchos dicen que era el originario Y no es cierto El original era este Este que tenemos El bueno Yo le voy más a este Que al que teníamos Porque de todos modos Este No le veía la ventaja Nah, qué chingue Supuestamente era ahorro de energía Pero pues no sé No sé quién ahorraba energía Porque los recibos llegaban igual Igual Entonces sí Este Y de energía de física También se lo hemos ramado Porque dormíamos menos Menos tiempo Y todos madreados La verdad que sí Todos Ay, güey Como que no descansé Pues no Y luego nos dicen de aquí Que los del team calor Que bañarse En las mañanas Cuando está haciendo frío Es un tormento Solamente que tengas Con agua fría Pero si no era Si me ha tocado bañarme Con agua fría Ah, pues sí A mí también De esas veces Que se te acabó el gas Y que no jala el boiler O que no Pinche calentador solar Está nublado Y pues no calentó Entonces Sí, este Oye, grita Yo estaba poniendo Brincar y correa Ay, pues mucho más Eso me quita Ay, quién me manda Hacer una limpiada Me había quedado cochin Pero ¿Para qué me baño, hombre? ¿Para qué no? Pero sí me bañaba Y en tiempos de calor Hasta dos, tres veces, eh Oye, ¿pa' qué me baño y luego dícenos? Si ni sudé No, cabrón Oye, tu pareja Mijo, este Si quieres dormirte aquí Échate un bañito Sí, no, no Pero ni sudé Eso crees tú Eso crees tú Mira, huélete tantito No, no, chingue No, la verdad que sí está Bien, bien complicado A ver, déjame checar Dice mi hija Huélemelo, mamá Me ocupo bañar Sí, hija Yo te lo huelo Me urge, me urge bañarme A ver, déjame checar aquí A ver si hay más mensajitos Seguimos con mensajitos Mira Chécale Este, Elizabeth Hernández Sí, ya nos está viendo Saludos, este Cuñiz Y luego dice Jessy Delgado Muchos felicidades Prima, ahí está Oli, siguen ahí Las felicitaciones Jessy, ya está Luego ya nos dice Que como sin regalo Mínimo un ventilador ¿No? ¿O qué? No ¿Para nosotros o para ella? Sí, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Este, doctora Jessy Dinos ¿Para nosotros? Yo creo, ¿no? ¿Qué? Sí, no, no No creo que sea para No, no creo A la cumpleñera Mejor para nosotros Oye, luego nos dicen Que aquí que estamos Cuando se nos gustan Los días nublados Fíjate que sí Sí Son chidos los días nublados ¿Eh? Son días Lo cierto es que Cuando estás lleno de novio Sí, sí Eso sí es cierto Ah, está Más este Ay, qué chido Vas a estar acurrucado Ya de casado Ya de casado Véjate la ropa Que estés viendo Córrele, cabrón Mejor Junte a barrer Porque Uno dice Pero sí es cierto Los memes Sí son ciertos Dicen La ropa Se me va a mojar Sí, no, no No se me va a secar La ropa Este Ay, cabrón Ay, sí es cierto Esos team No manches Todos te odian Pero yo te amo Los de team frío Es que la verdad Pero fíjate que sí es cierto Como que es generalizado Ahorita en team calor Y team frío Team frío Creo que no hubo tanto De team calor Sí hubo varios Pero Eso sí La mayoría de la gente Se queja del frío ¿Eh? Sí Ya cuando está haciendo frío Es que está haciendo bien Mucho frío Pinche brillazo Pinche frío Pero sí, o sea Te pones unos guantecillos O un este Una buena chamarra Oye, ahora si se quejan eso No me quiero imaginar Los que viven en Canadá En Monterrey También es Fría En Monterrey Sí, no Pero es calor Son los extremos, ¿no? Calor y frío Calor y frío Y así todo es extremo Pero si el tiempo de calor De veras Este Si no puedes Ahí sí es No es un lujo Es una necesidad Tener aire acondicionado Ya no puedes Estar en los carros No puedes andar Sin el aire acondicionado Porque está ¿Sabes dónde? También nos tocó así El pinche clima Pero horrible el calor En Los Cabos No, no, no Qué cosa tan No, no, no Desesperante Creo que estuvimos ahí En abril Sí, creo que era abril Y estaba el calor No, 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 no Pero Feísimo Feo Y ahí no ¿Sabes qué onda? Este, no, pues no Sí está todo muy bonito Pero vámonos Porque está haciendo un chingo De calor Y luego dicen No Y apenas está empezando Dice el calor Y dices tú Ah, no mames Se me hace que le llaman La temporada de canícula No sé a ella En Los Cabos Pero acá en Monterrey Laman la temporada de canícula Que tiene mucho que no se manifiestan Los regios Sí se deberán de manifestar Para que nos digan Qué onda De veras Están castigados los regios Si no se manifiestan No, más bien Nos tienen castigados a nosotros ¿Qué les hicimos? No, pues si no les hicimos nada Dejaron de Era broma Lo de la carnita asada Ya no se crean Era gromita Ni queremos ir tampoco No se crean, hombre Se pueden manifestar, hombre Sí, por favor Ya díganos Ya no vamos a decir nada A ver, saludos Este Saludos Ay, güey Creo que hay mensajes Pero no los puedo ver A ver No, no se pueden ver A ver, a ver Espérense Tengan un poquito de paciencia Sí, a ver No, aquí en el de Facebook También me aparece Qué mensajes No los puedo abrir Bueno, ahorita vemos Este, gracias a todos Los que están participando Que nos están viendo Y pues que nos digan Qué onda Si les gusta más El calor El frío Vamos a hacer Una votación Es más ahí en Facebook Qué es lo que le ven De bueno Al frío Y al calor Y hasta ahorita De verdad Los que del calor Creo que la única Que nos dijo Su punto de vista Fue este Jessy La doctora Jessy Que nos dio Su punto de vista Porque dice Que hay más vegetación Y que El como burro En primavera Y que no sé qué tanto Pero bueno Ahí está Algo se dijo ¿No? Sí, no sé qué tanto Ahorita se va a manifestar Y va a decir Como tienes cara A ver anda sin ropa Y pues todo se presta Y que la chingada Va a decir Ey, así se hacen los chismes Eso no dije Ahorita va a decir La doctora Jessy Este Nos dice Es para que participe Es gromita Es gromita Érica Delgado Hola prima hermosa Reciban saludos De la parte de la familia Carrillo Saluditos Saluditos A todos Gracias Muchas gracias Ahí estamos Están participando Muchas, muchas gracias Muchas gracias prima Ahí estamos Saludos Saludos a la familia Carrillo No sé cómo le dice Pero se abrieron unos nuevos Delgado A ver O ya no Bueno Ahorita seguro Abrir otros nuevos Este Muchas gracias A todos los que están ahí Participando De verdad que Que les agradecemos Sí, que les agradecemos Su tiempo Su tiempo Porque a veces Pueden estar ahí Haciendo cosas Y luego más ahorita Primo Porque la verdad Si las Las amas de casa Hay un meme Si lo has visto Que dicen Este Las amas Las mamás En las mañanas Y la mamá Y chinga Meinando niños Haciendo lonche El papá Y el papá aquí Con el cafecito Esperando que los niños Salgan Ya valió madre Es que si nos ponemos Los papás a querer Ayudar a hacer el lonche Nomás vamos a hacer Un desmadre Y al final de cuentas Nos van a quitar las mamás Van a decir No, no, no Quítense, quítense Vete para allá Nomás voy a hacer desmadre Aquí a la cocina Ah, pero fíjate que sí Ahorita este Cuando está Entonces sí La verdad Sí se pone ya Que me ayuda a estar el lonche Y sí Pues que sí Tenemos que salir temprano Pero por eso digo Que ahorita la gente Que nos ve Niños Entonces sí se agradece ¿Verdad? Que la escena Que nos estén sintonizando Sí, gracias, gracias Este, nos dice Jessica Delgado Con el brío se sufre Me siento como robot Con tanta ropa Tiesa y entumida Y para el cuchicuchi Ni les cuento Pobre de mi hombre Oye, pues es que Oye, pero le debe decir Imagínate Pues dos cobertores San Marcos encima Y ya O sea, no pasa nada Yo creo que le toquen La entumida La entumida Le va No sé si le guste A lo mejor Oro, ¿no? Va a decir Está entumida Sí, está bien La entumida Prima, ¿qué onda? No sabemos Si nos quiso alburear Nos albureó No supimos Sí, ya no supimos ¿Qué onda con lo de ¿Qué? Lo de ti Está ahí entumida Prima, ¿qué onda? Este Nos dice Lo de grande broma Pero el calor Se manifiesta Y si hay estúmulo A nivel hormonal ¿Qué ole? No, nos está dando Toda una cátedra Ya nos está diciendo Pues también Con el frío se antoja ¿No? Así como que Acurrucaditos Y ya Dice, pues bueno Pero usted Fijas, ella sí nos da Explicación de todo O sea, hasta de anatomía Vegetación De animales De todo Nos está diciendo ¿Por qué ella justifica Su team calor? El team calor Bueno, está De viniendo Y yo no te he justificado Su team frío ¿Cómo no? Team calor De chingas un cabecito Este Te acurrucas más rico Con tu Si tienes chimenea Prendes una pinche ¿Cómo se llama esa madre? Que las de gas natural Que no contamina Lo prendes Te pone calientito Una chimenea Y te imaginas Que está bien caliente No, 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 bájale un poquito Porque ya me quemó Está bien caliente eres tú Porque No Este Oye, mírate que Lo dirás de broma Pero eso de poner Una pinche Imagen de una chimenea O sea, un video De una chimenea Sí te da sensación De calor, ¿eh? Así Yo lo puse en diciembre Porque estábamos tomando fotografías Y lo puse Y como que La propia Sí te genera Esa sensación De calor Increíble Y si no me creen Cálenlo Ahorita no Porque Les va a dar más calor Bueno, es que ahí entra Como tú dices La psicología inversa La psicología De mentalistas Sabemos aquí Psicología Sabemos también De ese pedo También le hallamos No crean que no Este Lee el otro comentario Primo Porque luego me van a expulsar Erika Delgado Dice Este Dice Prima hermosa Coincido con Coincido contigo Que a todas nos gusta La en tu nida Eso dijo Yesi, ¿eh? Yo no sé Yo no sé Luego me andan divorciando Con el calor Pero eres que Prima Este Erika Delgado Eres Comadre Eres team frío Team infierno Se me hace que ya es team frío Ya habíamos hablado de eso Psicológicamente influye La de estar viendo La El calor de la De la De la pantalla Cuando prendes una chimenea Sí, lo dice Antonella Olea Saludos A mí Con la menopausia Es terrible el calor Sí Lo dice María Trinidad Con el calor A veinte metros de distancia Solamente que esté muy power Su marido Porque si no le valió madre No, ya con veinte metros No No, no Si anda queriendo presumir No se me hace No, no No creo Dicen por ahí Si ya nos conoces ¿Para qué nos Nos dan material? ¿Para qué nos invitas María Trinidad? ¿Ya ves? ¿Así vas a estar? Oye, pues muchas gracias A todos los que están conectando A todos los hermanos Mira, ya se manifestaron La primera regia ¿Por qué nos dejaron de seguir? Oye, de veras Fabiola Salinas Manden sus saluditos Igual Igual a ver la repetición Y pues ya no pueden comentar También puede ser eso Muchas gracias a todos los que ven la repetición Y pues no pueden comentar Muchas, muchas gracias De verdad Gracias a todos los que estuvieron participando El día de hoy Que se dieron la La tarea de vernos un ratito A los que le dan compartir A la A nuestras publicaciones Sí O al video A los videos que estamos transmitiendo Muchas, muchas gracias Les agradecemos que Que nos acompañen Que nos sintonicen Que nos den un poco de su tiempo Gracias por habernos acompañado este día Gracias Especial veintinueve Veintinueve de febrero Nos quedó una cortesía Así que la próxima semana Vamos a regalar Cuatro cortesías Para que vean Que estamos bien Gracias A los patrocinadores Gracias, gracias Este, ahí Están apareciendo Chica Pizzería Vapores San Juan Bosco Black Jim Yarael Ahí Muchas, muchas gracias A todos ahí Luego recuerden Los teléfonos De la De la veterinaria Animalia Si no lo vieron Bueno, al principio Ahí sale el teléfono Muchas gracias Para que lo vean María Trinidad dice Ya sé, amiga O sea, ¿para qué les doy material Para que hablen? Ya nos conocen Ya saben, no Además saben que es puro cotorreo No, nada cierto Sí, no, nada cierto Ahora sí que es gromita Es Es show, es show Aquí somos todos bien Anda de presumida Anda de presumida María Trinidad Pero bueno Cuídense mucho Nos vemos la próxima semana Y delátense Tápense Porta del Sol No mencionas chéves Si no, tómense un cero Nos vemos la próxima semana Cuídense bien Chau, chau Besos Nos vemos Bye Chau Chau Chau